Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Juan José Rivera ante Colo Colo por la fecha 18 Campeonato Plan Vital 2022 con Ahumada en el arco, Labrín, Alvarado y Torres en la primera línea. En el mediocampo arrancarían Muñoz, Cornejo, Pozo, Sepúlveda y Cereceda. Y en el ataque estaría Andrade y Riveros. Por su lado el equipo del técnico Gustavo Quinteros comenzaría con Cortés en el arco. Suazo, Falcón, Saldivia y Opaso conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría Gil, Pavés, más arriba Bausat, Costa y Oroz. Y en el ataque tendríamos solo a Juan Martín Lucero. Cabe resaltar que este partido se jugará el 16 de julio a las 3 y 45 de la tarde hora de Chile. Ojo que en la tabla de posiciones Audaz Italiano se encuentra en el puesto 12 con 20 puntos. Mientras que Colo Colo se encuentra en el primer lugar con 33 unidades. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.